Música 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 ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No te llaman fuera! ¡Tienes un buen pelado! ¡Siempre está bien! ¡Estamos haciendo el licho! ¡Siempre está bien! ¡No te llaman el rato! ¡Ey, ey! ¡Licho te espalda! ¡Licho te espalda! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Americania! Mira la maquilla, ¿no? 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 ¡Gracias! 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 No, no, yo la verdad, gordo, faltaba una semana y se te encontró la lavada, gordo, gordo. Yo lo metí en el baño con el saco. ¿Qué? Todo embarazo y todo embarazo. ¡Gobriel! ¡¿Quién iba a sacar allá, Gabriel? ¡Gobriel! ¡¿Quién iba a sacar allá, Gabriel?! ¡Sigue ganando los 0, ¿viste? ¡Gobriel! ¡Gobriel! ¡Se pasó el arquero! ¿Quién tenía que ir? ¿Quién tenía que ir, Gabriel? ¿Quién tenía que ir? ¿Quién tenía que ir? ¿Quién tenía que ir? Viste el remojo, boludo. Ya está remufado. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Llegad! 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 ¡Lleg ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vada, dale, dale! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!